bueno chicos bienvenidos a una nueva vídeo reseña en este caso vamos a hablar de evacuation un juego de arrakis games que también es colaboración con ellos así que si os parece vamos a mesa es un juego que me ha gustado aunque el reglamento creo que tendrían que darle una vueltecita de tuerca para meterle alguna imagen o lo que sea para dejar ciertas cosas que te pueden generar dudas dejarlas más claras pero quitando ese punto la verdad es que un juego que está muy chulo hay que darle mucho al coco eso sí porque si no no puntúas un peo soy un desastre en este juego pues aquí tenemos el juego evacuation también es de la república checa misma fábrica de producción me imagino y en este caso no he generado insertos simplemente las cosas de los jugadores las he metido en bolsitas aquí tenemos esto que ni siquiera lo voy a usar nunca yo creo ya sé que hay gente a la que le encanta este tipo de historias yo no suelo usarlo si he metido inserto el tema de los tokens toquen de acero comida y energía porque me parece más cómodo así lo dicho los jugadores jugadores por aquí tenemos las cartas estas son las cartas de acción que bueno pueden salir o no a mesa dependiendo de cómo estemos jugando las tecnologías después de nuestro jugador también estos son módulos módulos de solitario este el módulo de mayorías módulo de objetivos que puede ser que salga o no salga estos son preparación también del juego normal las naves que también salen normales los tableros del jugador que tienen dos caras tengo que decir que lo que son los tripulantes por así decirlo no no me llama mucho la atención o sea este por ejemplo me gusta este hay ahí este no me gusta y este tampoco me gusta pero bueno en general los tableros son bastante claros son todos igual a todos tienen la misma información y no no hay ninguna diferencia la única diferencia que hay es que si os fijáis si le damos la vuelta pues aquí tenemos el planeta azul a la izquierda y aquí el planeta azul y el planeta azul el planeta azul está a la derecha pero esto es simplemente para dependiendo de dónde estemos jugando si estuviese el tablero aquí pues el tablero o sea el planeta azul estará por ejemplo aquí pues yo tendría que poner este tablero aquí en cambio si estuviese jugando en el otro lado y el planeta azul está a la izquierda tendría que darle la vuelta al tablero es simplemente esa tontería porque los recursos que produzcamos en el planeta azul luego lo vamos a tener que colocar aquí y los recursos del planeta marrón citó lo tendremos que poner en esa otra zona después tenemos esto que la verdad es que se agradece bastante porque el juego va mucho con iconografía habéis visto o sea todo es iconografía independiente del idioma en ese sentido pero hay parte de la iconografía que es sencilla y otra que tienes que estar mirando en sitios a ver qué es porque no te queda muy claro qué es lo que significa la mayoría es reconocible vale luego tenemos el tema del manual que esto lo que os digo en general está bien maquetado pero yo creo que podría estar mejor redactado lo siento pero creo que podría estar mejor redactado porque en algunas ocasiones hecho en falta alguna imagen esa imagen no me haría falta si el texto estuviese claro pero como el texto no termina de estar claro una imagen puede aportarte lo que el texto no te está aportando y una imagen es simplemente ponerme esto por ejemplo con flechitas ya me vale pero no lo han hecho o sea tampoco es un juego el que el reglamento haya dejado mucho espacio en blanco porque estamos viendo que no no es que sea un reglamento que deja mucho espacio en blanco está todo totalmente ocupado no sé no sé cómo lo habrían hecho o sea como de cómo lo habría hecho yo pero alguna imagen si le echó en falta lo siento pero lo que hay y después que tenemos aquí tenemos el tablero de juego que volvemos a los acabados de esta fábrica que deben de ser los de esta fábrica digo yo no sé si harán otro tipo de tableros pero por lo menos en este y en el chip jar que también es de la misma fábrica casi seguro porque viene de la misma ubicación república checa tienen estos acabados que los bordes son cartones con lo cual esto es como si fuese troquel el material de los tokens directamente pero en grande o sea no no es otra definición la del tablero esto es un toque gigantesco y le da le quita a un acabado pero no pero bueno no sé cuánto vale creo que te vale más que chip jar no sé exactamente por qué quizás por los plásticos pero bueno en ese sentido sí que he hecho en falta eso lo que os digo de la caba más pro de los bordes pero la ilustración está guay el tablero en general está claro y lo jueves en el lado del tablero que lo juegues mientras sea así en horizontal bien si te pones en los laterales a lo mejor vas a vas a pillar el otro trozo de tablero un poco lejos pero bueno tampoco es un gran problema creo yo de esta manera yo creo que estoy poniéndolo en medio y en los laterales los tableros del jugador va perfecto para jugarlo a cuatro personas que creo que es el máximo de jugadores si de 14 vale pues para la preparación le damos a cada jugador su tablero las piezas que le tocan en su bolsa la la reparte en su zona como tiene que prepararlas aquí en la zona de tablero general cada jugador va a elegir un área que va a ser suya y no va a tener interacción con el resto de jugadores colocamos los toques de esto como le llamaban tío de evolución de progreso los toques en el marcador este de progreso un toque para el orden de turno que estos los suyos que lo metamos en una mano y vamos soltando piezas citas y conforme van saliendo los ponemos aquí al azar y poco más esta zona queda completamente vacía y aquí vamos a poner el toque de año en el año cero bueno en el año uno creo que es no me acuerdo ahora mismo qué número es pero bueno el primer año y ya está o sea poco más aquí en la zona esta lateral del juego del tablero pues tenemos la zona de construcciones que vamos a mezclar todo este mazo tienen construcciones de nivel 1 y de nivel 2 la del nivel 2 la barajamos la ponemos debajo la de nivel 1 la ponemos encima y repartimos lo mismo con las naves lo que pasa que no tienen nivel 1 y nivel 2 simplemente son naves genéricas y lo mismo con los centros de ocio que tampoco tienen centros de ocio de nivel 1 y nivel 2 genéricos así que mezclamos y repartimos y los toques pues si lo tenemos como yo lo he puesto es desenrosco y ya está listo en cuanto al juego volvemos a un juego de estos en el que tenemos que superar la puntuación de otros jugadores o si estamos contra un bot conseguir superar la puntuación en solitario me refiero conseguir superar la puntuación una puntuación marcada por el juego os digo que por lo menos en mi caso es bastante complicado o sea soy un desastre si jugamos con más gente la exigencia va a depender de otros jugadores mientras que si jugamos en solitario pues va a depender de lo que el dueño del juego o sea el autor ha decidido que es lo normal y a ver está guay no poder llegar a esa puntuación en solitario porque así te picas a volver a hacerlo y a volver a hacerlo y a volver a hacerlo nada eso que vamos a hacer en nuestro turno básicamente tenemos nuestro tablero de juego a ver si hay una imagen por aquí nada tenemos aquí nuestro tablero de juego y en ese tablero tenemos este trans naranjita que es la cantidad de acciones que vamos a hacer entonces cuando vayamos a hacer una acción aquí tendremos un puntito de nuestro color que lo vamos a avanzar y eso indica que ya hemos hecho la acción una va a haber ocasiones en las que las acciones cuesten energía la primera y la segunda no nos cuesta la tercera dependiendo de la tecnología que tengamos pues puede ser que la tengamos que pagar o no y la cuarta ya sí o sí nos cuesta energía y las acciones que podemos hacer son la están agrupadas tenemos el grupito 1 el grupito 2 grupito 3 grupito 4 de esa ponemos el token ahí bueno toque la carta de youtube como yo digo y esto estoy explicando en modo sencillo vale porque la carta de youtube tiene sus propias acciones y es un modo avanzado sea este juego como veis tiene diferentes módulos y además un pequeño modo avanzado en el que las cartas de youtube no sirven para marcar qué acción estamos haciendo sino que además de eso no puede servir para resolver una acción en concreto que pone la propia carta que es algo independiente yo no juego con ese modo así que no puedo hablar de ese modo pero si el modo sencillo que es a lo que estoy jugando y realmente me gusta o sea no sé el modo youtube a lo mejor mola más pero el modo normal me está molando un montón y me cuesta un montón conseguir puntuaciones así que soy un desastre lo dicho se enchufa en la en el 1 2 3 o 4 y resolvemos cada espacio que no hay en grande joder voy a sacar un tablero aquí la enchufamos debajo de un espacio de estos y si os fijáis hay una pequeña barrita pues aquí tenemos que elegir si hacemos esta acción o está aquí tenemos estación esta otra o esta otra y aquí también tres y aquí dos elegimos la acción que vamos a resolver la desempeñamos y le toca a otro jugador que resuelve su acción subiendo el track de acciones y lo dicho por ejemplo aquí al llegar al 3 habría que pagar energía pero depende de la tecnología que tengamos hay jugadores que a lo mejor si tienen esa tecnología que le permite no pagar la tecnología 3 esto lo habéis visto en la partida en solitario si mal no recuerdo salió creo que sí pues no había que pagar justo la tercera acción con lo cual es la verdad que se agradece un montón si lo tenemos activado desde el principio de la partida la tecnología es una cosa que tenemos que ir investigando entonces podemos tenerla en el tablero pero si no la tenemos investigada no nos vale para nada lo dicho vamos a ir resolviendo acciones teniendo que pagar energía por cierta cantidad de acciones y si repetimos una misma acción tres veces o sea un mismo espacio lo repetimos tres veces tendríamos que pagar un puntito más de energía por él aunque sea no sé imaginemos que fuese la posición 3 y tuviésemos la tecnología en la que la acción 3 no es gratuita no cuesta energía pero si hemos hecho esta tres veces ahí tendremos que pagar uno de energía en cambio si tú si en esa misma situación no tenemos la tecnología que en la tercera acción es gratuita de energía pues tendríamos que pagar uno más si esto lo hemos hecho tres veces uno serían dos de energía entendiendo pues eso es para que no se sobreuse una misma acción yo creo la verdad que aporta bastante y nos hace pensar porque además aparte no siempre podemos pagar esos costes de energía la energía va a depender de lo que nosotros podamos producir en el planeta antiguo va a depender un poco de lo que hayamos evacuado o no evacuado pero en el planeta nuevo dependerá un poco de las fábricas que tengamos nosotros ubicadas ahí ya os digo el juego empieza con que todo está en el planeta antiguo y hay que ir llevándolo al planeta nuevo de hecho al final de la partida todo lo que queda en el planeta antiguo nos va a quitar puntos entonces hay que intentar vaciarlo y el problema de vaciar el planeta antiguo es que va a producir menos con lo cual no se puede vaciar a tope desde un principio segundo segunda historia el planeta o sea ronda a ronda los planetas van a consumir al principio el planeta antiguo es el que está lleno y el planeta nuevo está vacío no pues el planeta antiguo va a consumir más cantidad de alimentos y el planeta nuevo no va a consumir nada pero conforme vaya avanzando a los años se supone que toda la población o una gran cantidad de población se habrá ido moviendo hacia el planeta nuevo con lo cual en el planeta en el planeta antiguo habrá consumo de comida pero en el planeta nuevo también y el consumo de comida irá desplazándose de esa manera queda muy guapo y muy realista la verdad bueno realista dependiendo de cómo hayáis evolucionó el planeta nuevo a lo mejor no queda muy realista pero es lo que sucede o sea tenéis que pagar más comida en el nuevo que en el antiguo y al final luego también os piden que tengáis una cierta cantidad de centros de ocio en el nuevo para que la gente se divierta y si no lo tenéis por lo mismo van a quitar puntos de victoria al final de la partida y nada vais a ir resolviendo acciones para construir fábricas en el nuevo planeta para producir recursos ya digo los recursos son muy básicos acero comida y energía pero con esos recursos la verdad que os vais a partir la cabeza a ver cómo los producir qué es lo que os interesa más producir y qué es lo que podéis producir no sé en principio es la mecánica de juego no tiene mucho más bueno si eso vamos a ir eligiendo hacer acciones hasta que en algún momento decidamos que ya no vamos a hacer ninguna más o porque no queremos o porque no podemos vale no tiene por qué ser directamente que no podemos no queremos gastar más energía por ejemplo pues decimos yo aquí no hago nada entonces le toca el siguiente jugador que sigue resolviendo acciones hasta que pase y eso pues él pone que se ponemos que quiere seguir este quiere seguir yo ya he pasado pues le va tocando esos dos hasta que vayan pasando en el momento en que todos los jugadores hayan pasado ahí se termina el digamos el año y una vez bueno el año empieza generando los ingresos de las fábricas no entonces en el antiguo en el planeta antiguo depende de lo que tengamos en ese planeta ubicado y en el nuevo pues también lo que pasa que lo del planeta nuevo hay eso es importante tener en cuenta que si bien en el planeta antiguo no hay interacción ninguna con el resto de jugadores en el nuevo sí porque allá donde se coloque un jugador ya no puede haber otro entonces el primero que llegue a esa ubicación se la lleva hay ubicaciones más interesantes y ubicaciones menos interesantes en solitario no se nota mucho la verdad que es verdad que no se nota mucho o sea el bot se va a colocar en el planeta antiguo más que nada para entorpecer es un bot más o menos como el de chip jar lo que pasa es que o sea que se centra básicamente en limpiar limpia naves limpia centros de ocio limpia las construcciones la no me acuerdo cómo se llama las construcciones y es mierda un poco el para el planeta nuevo o sea lo va colonizando entonces claro si él coloniza yo ya no me puedo poner en esa casilla y lo hace de una forma bastante bien pero donde realmente nos va a fastidiar es cuando estemos jugando con otros jugadores que están pensando están diciendo a que está casi ya me produce más me voy a poner ahí donde verdaderamente mola este juego con gente en solitario funciona es muy difícil por lo menos en mi caso es muy difícil yo no sé si la vez jugada en solitario que como os ha ido pero a mí me han todas las veces que lo jugado me han pateado el culo literalmente y nada eso en cuanto al juego sea poco más que decir en algún momento llegaremos a la última al último año cuando se termine ese último año contamos puntos y el que tenga más puntuación gana la puntuación puede verse reducida por culpa de los puntos negativos que hayamos ido pillando año a año porque no hayamos dado de comer o porque no tengamos los centros de ocio adecuados en el planeta nuevo y también se va a ver afectada la puntuación final porque tengamos todavía población y fábricas en la en el planeta antiguo que debería de haberse evacuado completamente al planeta no entonces cada cosa que haya en el planeta antiguo nos va a restar puntos una putada y después en el planeta nuevo tenemos tres centros de ocio las caritas felices la gente que está contenta pues la cantidad de caritas felices que tengamos en esos centros de ocio nos va a puntuar si no hemos conseguido tener tres centros de ocio tenemos menos pues no puntuaremos por esas caritas de de estado felices y poco más creo que no había más nada que mirar bueno tenemos objetivos privados eso sí que eso eso también con jugadores es más divertido porque obviamente el objetivo privado es más divertido pero poco más ¿merece la pena? no merece la pena a mí me parece que sí eso sí por un momento me había parecido que había perdido el micro no he sentido el cable que a mí me parece que sí lo que pasa es que a mí me gusta más jugarlo con gente que en solitario no sé en solitario no me he conectado yo del todo con él aunque me ha gustado más la paliza que me mete por ejemplo que la del chip jar este me pica pero me pica en plan a lo bestia porque no consigo ni acercarme siquiera la puntuación que me piden que saque no sé si es una puntuación realista o no para jugarlo en solitario pero pero es que soy un desastre también yo gestiono muy mal el tema de los recursos en este juego y todo esto no porque bueno eso no lo he dicho pero lo que vayamos a usar en el planeta antiguo los recursos tienen que proceder del planeta antiguo y lo que vayamos a usar del planeta nuevo los recursos tienen que proceder del planeta nuevo el tema de las naves que os he comentado que había en el tablero tú las tienes que comprar las pones en el planeta de donde hayan salido los recursos y esa nave la vas a si es del planeta nuevo lo vas a enviar vacío a la vas a enviar vacía al planeta antiguo y si está en el planeta antiguo lo vas a cargar con recursos del planeta antiguo ahí es como evacuas el planeta antiguo y lo vas a enviar la vas a enviar al planeta nuevo y de esa manera vas evacuando ese planeta antiguo no es fácil pero tampoco es imposible a lo mejor en la primera partida la cagáis en la segunda a lo mejor también la cagáis vaciando el planeta antiguo pero yo creo que en la tercera más o menos tendréis controlado el cómo gestionar para que se vacíe bien el planeta no tenéis por qué hacer en todas las partidas más o menos la misma jugada en cuanto al tema de las naves porque bueno si si vais a un nivel de velocidad medio yo creo que con un par de naves o sea no os voy a dar pistas pero con una jugabilidad normal sale se vacía el planeta pero podéis ir un poquito más relajados y cargaron más de naves al final de la partida para que todo se vaya pero ya depende de qué naves estén tocando que es jugárselo porque a lo mejor justo la nave que te está saliendo disponible para comprar no merece la pena es verdad que las naves y los centros de ocio los edificios y demás se pueden cambiar pagando pero volvemos a lo de siempre conseguir recursos es complicado si encima tienes que soltarlos para que lo que hay disponible para comprar cambie y a lo mejor te sea más favorable no sé yo si merece la pena o sea eso para alguien a quien le sobra los recursos pero en general a mí no me sobran nunca no sé no sé qué os parece este juego a mí personalmente me parece que está guay sobre todo teniendo en cuenta que no soy una persona muy del juego de ambientaje en el espacio no es una cosa que me llama la atención pero éste me ha convencido es o sea realmente sientes que estás evacuando un maldito planeta a pesar de ser el juego como es tú sientes que estás evacuando un planeta que estás colonizando un nuevo planeta también y estás viendo cómo producen más en el nuevo entiendes que en el antiguo empieza a haber menos consumo de comida conforme van avanzando los turnos que en el nuevo va habiendo más porque lo dicho va vaciando el antiguo va llenando el nuevo está guay vale pero ostras es complicado es complicado o sea es sencillo pero complicado al mismo tiempo digamos sencillo de entender pero complicado de dominar se hace esos juegos y la verdad que está muy guapo no sé qué precio tienen porque la verdad es que no me acuerdo pero echarle un ojo merece la pena si os gustan los juegos estos de este estilo yo creo que os puede merecer la pena bueno chicos espero que os haya gustado la reseña dejamos abajo los comentarios qué os parece este juego llama la atención nos llama la atención os pasa como a mí que el rollo espacial nos llama mucho la atención pero el juego este por alguna razón si os funciona y especialmente los que hayáis jugado en solitario habéis conseguido vencerle alguna vez porque es que yo le he pegado alguna partida más en solitario pero no consigo subir o sea he subido un poquito la puntuación que que saque en el directo pero no mucho o sea no consigo acercarme a la puntuación que sí dice el juego que tengo que sacar en mínimo o sea la mínima no consigo acercarme me está destrozando la vida a ver no es una cosa que me fastidia mucho puede ser un tema de que yo interpretaba una regla mal o el juego la interpreta de forma diferente y el autor y por eso no consigo llegar a la puntuación que me está pidiendo el solitario pero yo digo que no es una cosa o sea me fastidian para jugarlo en solitario pero para jugarlo con gente que es como yo juego este juego y como yo juego prácticamente todo pues realmente no me fastidia porque si yo interpreto mal una regla se lo explico a los demás jugadores mal y todos vamos a jugar con esa misma regla ese mismo corte esa misma tijera entonces todos vamos a cometer el mismo fallo o el mismo acierto entonces todos vamos a tener las mismas condiciones y la misma forma de puntuar no pero bueno nos vemos el próximo día comentadlo buen camino no 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 i Gracias.